La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen patio. Bien amigos, continuamos en Palabra Rural y ahora vamos a escucharlo a una de las verdaderas luminarias del conocimiento sobre la mejora de los rodeos bovinos para carne. Se trata del doctor Claudio Fioretti, refiriéndose nada menos que al rodeo Brasford de Compañía General de Hacienda, que se apresta a realizar su tradicional remate en las instalaciones de la casa cocinataria Alfredo S. Mondino, en Buena Esperanza, provincia de San Luis. Bueno, uno de los aspectos más importantes a remarcar para este remate es el volumen con que uno como técnico trabaja, haciendo presión de selección. Y de una población tan grande de ganado Brasford, de muchos años de selección por adaptación al medio, por reproducción, por funcionalidad, tienen la oportunidad de poner en este remate tanto en macho como en hembra. La hembra ya sabemos que es un insumo genético muy difícil de lograr, sobre todo esta calidad, esta rusticidad, que las imágenes hablan de por sí solas. Es una hembra que no está preparada, sino adaptada a campo, recibe el mismo tratamiento que sus compañeras que quedan como reposición. Preñadas de otoño, que en el tema del Brasford es importante buscar esa precocidad, esa preñez. Y bueno, en el caso de los toros, toros rústicos, toros que ya han sido utilizados en una campaña y que se busca un grado de precocidad, un grado de funcionamiento hormonal a temprana edad, que sea muy parecido al británico de la zona, pero que además se complemente con ese vigor híbrido que trae este compuesto, que es el Brasford, y esa complementariedad extra que puede ser en la cruza con Hereford o en la cruza con Angus. La oferta es un lote, como mencionaba, recién de preñadas, otro lote de terneras muy avanzadas en edad y en selección para entorar probablemente muy temprano este año, digamos a fin de año, este propio 2019 o a principios del 2020. Y en el caso de los toros, mucha presión de selección por circunferencia escrotal, por desplazamiento, percusios muy, muy correctos, que es importante en el Brasford sin perder la precocidad y sin perder la calidad carnicera. Yo creo que es una gran suerte tener una cabaña de este volumen, de esta raza en la zona, nos permite acceder a un germoplasma de mucha, mucha calidad y líneas tan abiertas que incluso muchos cabañeros ya están viniendo a buscar esas líneas rústicas en el Brasford que quieren, digamos, de alguna manera refrescar. Acá hay hijas y hijos de Cholo, que es un padre de cabaña que compañía viene usando desde hace muchos años, en conjunto con Genética Global, que es quien lo comercializa, hijas e hijos de Hilario, todos toros de muchos años de utilización y que en el fondo eso nos reasegura de alguna manera que esa genética es la correcta. Cuando uno viene usando un toro más de un año, de alguna manera lo que está reafirmando es la bondad de ese mismo reproductor. Yo creo que es una gran oportunidad, tanto para el productor comercial como para el productor de Genética Elite, de hacerse de un grupo de animales, tanto machos como hembras, que van a tener un impacto muy importante en la producción. Acá el sistema de producción, como lo ven, es recría en campos abiertos y cría en campo natural, o sea que no tiene absolutamente nada de diferencia con lo que es la zona o lo que son otras zonas extensivas del país. La rusticidad es otro aspecto muy importante. Esto está hecho a pasto, este animal se preñó a pasto con 18 meses y va a parir el año que viene, allá por el mes de febrero o marzo. Y lo mismo sucede en el caso de los toros, que temprana edad se los puso a servicio, se buscó una precocidad sexual adecuada, una circunferencia escrotal adecuada, muy buena profundidad, muy buenos arcos de costillas, animales con una conformación carnicera que no tienen prácticamente nada que envidiar a un británico de la zona, sino por el contrario, agregan esa rusticidad, ese vigor híbrido y esa apertura genética para los campos de alguna manera más extensivos y más complicados que puede haber en mucha de la zona de la Pampa semiárida, en San Luis y en otras provincias. Quedan todos invitados para el viernes 4 de octubre, ya rompiendo la primavera, con un clima muy parecido seguro al que tenemos hoy. Están invitados porque hay volumen, están todos invitados porque hay calidad, porque hay rusticidad y porque hay líneas genéticas abiertas, probadas, de muchos años de producción y de adaptación a la zona, que es una oportunidad tanto para el productor comercial como para cualquier cabañero que quiera armarse de un grupo de hembras elite o de hembras productivas para el futuro de la ganadería. Bueno amigos, y así llegamos al final de esta edición. Gracias por su compañía. Hasta el próximo Palabra Rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!